Por los 15 campesinos asesinados en el Aro Antioquia, no más Uribe. Por los 4.282 muchachos ejecutados a sangre fría y después disfrazados de guerrilleros por el ejército durante el gobierno de la seguridad democrática, no más Uribe. Por las 5.200 personas que fueron torturadas, asesinadas y descuartizadas por los paramilitares en Cúcuta, no más Uribe. Por los 5 campesinos torturados y asesinados frente a sus familias en la granja Antioquia, no más Uribe. Por los 19 indígenas de la etnia huigua, asesinados por paramilitares en Tomarrasón, Guajira, recién instaurada la seguridad democrática, no más Uribe. Por los 80 desaparecidos que dejó la Operación Orión, liderada por el ejército y con el visto bueno de Álvaro Uribe Vélez, no más Uribe. Por Jaime Garzón, asesinado por orden directa de José Miguel Narváez, nombrado subdirector del DAS por Uribe en agosto de 2002, no más Uribe. Por los 12 muchachos del barrio Punta del Este, de Buenaventura, a los que antes de ser asesinados por los hombres del bloque pacífico de las AUC, les arrancaron los ojos y las manos, no más Uribe. Por los hornos crematorios de Juanfrío y Puerto Santander, donde el iguano incineró a más de 400 personas, no más Uribe. Por los 8 años de la seguridad democrática que dejaron 3.374.270 muertos. Por la memoria de todos los que cayeron bajo el lema de la mano firme y el corazón grande, no más Uribe, no más Uribe, no más Uribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!